Estamos regocijados, el pueblo hondureño, de abrir relaciones diplomáticas, comerciales con un gobierno y pueblo hermano de Honduras. Ahora Honduras se perfila como un país democrático y con relaciones diplomáticas y comerciales con todo el mundo. Era extraño que no tuviésemos relaciones con un país con una potencia tan desarrollada como es China. No solamente en el área comercial y diplomática, sino también tecnológica y financiera. Es la economía, la segunda economía mundial más importante, más potente y en el caso de Honduras, una pequeña nación, tenemos profundas esperanzas de que nuestra situación en estas relaciones con China vamos a tener excelentes resultados en todos los aspectos. Mi área es el sector agrícola, usted sabe, ese sector tenemos mucha confianza que los pequeños y medianos agricultores, los campesinos, los pueblos indígenas serán un área de atención para el pueblo y gobierno chino. De manera que estamos muy contentos, felicitamos a la compañera Xiomara Castro y al gobierno y pueblo de China para que fortalezcamos estas relaciones no de dependencia, sino de solidaridad y cooperación a todos los niveles.